Mami, yo ya sé, eh, eh, que te está muriendo porque te dejé Yo ya me enteré, eh, 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 que no te va bien desde que me alejé Mami, yo ya sé, eh, eh, que te está muriendo porque te dejé Yo ya me enteré, eh, 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 que no te va bien desde que me alejé Mami, yo ya supe que, eh, eh, te está volviendo demente Mami, porque de ti me alejé, eh, eh, y ahora no estás en mi mente Conocí otra fulana, eh, parce mami colombiana Me enrola la marihuana, eh, eh, fuma y lo hacemos en mi cama, eh Pero mami, no te olvides que yo soy cantante Y pronto toda esta mierda la vamos a sacar para adelante Y te digo adiós, querida, eh, eh, no te necesito en mi vida, eh, eh Mami, yo ya sé, eh, 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 que te está muriendo porque te dejé Yo ya me enteré, eh, 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 que no te va bien desde que me alejé Yo ya no te creo, ni te escucho, ni veo, ni lucho, ni peleo Yeah, yeah, yeah Antes estaba ciego, arrastrándome, pero Cambian los papeles, ahora sobo la que llama llorando de nuevo Sé que sí, ahora me extraña Manila, me quiere, no sabe ni qué decir Me llama, me busca, me piensa, me escribe, solo quiero ser feliz Me escapo, me borro, me voy y no vuelvo, solo voy a creer en mí Sé que sí, ahora me extraña Manila, me quiere, no sabe ni qué decir Me llama, me busca, me piensa, me escribe, solo quiero ser feliz Me escapo, me borro, me voy y no vuelvo, solo voy a creer en mí Solo voy a creer en mí Te equivocaste conmigo, pensando que era como tus amigos Todo lo que construimos lo he hecho hasta la nada y se quedó en el olvido Y ahora estás sola, aquí te lo mereces, pero cada quien con su castigo Y ahora estás sola, aquí te lo mereces, así que sigue tu camino No quiero nada contigo, yo en ti yo nada consigo Lo siento mucho, pero no quiero nada con una mujer que dice que me ama Y está conmigo por mi lana, y ahora porque tengo fama Yo ya me enteré, que tú te quedaste sola mujer Yo ya me enteré, que usted va mal y ya quiere volver Pero ahora vuelo, que me busque que estoy arriba en el cielo Ella llorando y yo quemando caramelo Díganle que ya no estoy y que no puedo Mami yo ya sé que, que te está muriendo porque te dejé